Corre, 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 suenan los tambores, son días de fiesta, disfruta, señores. Corre, 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 suenan los tambores, son días de fiesta, disfruta, señores. Estamos todos reunidos, celebrando la Navidad, en la casa de mi padre, que no se pueda pasar. Estamos todos reunidos, celebrando la Navidad, en la casa de mi padre, que no se pueda pasar. Corre, 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 suenan los tambores, son días de fiesta, disfruta, señores. Y si fuese por pedirle, que no nos falte de nada, está toda la familia, toda una eternidad. Y si fuese por pedirle, que no nos falte de nada, está toda la familia, toda una eternidad. Corre, 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 suenan los tambores, son días de fiesta, disfruta, señores. Corre, 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 suenan los tambores, son días de fiesta, disfruta, señores. Corre, 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 suenan los tambores, son días de fiesta, disfruta, señores. Corre, 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 suenan los tambores, son días de fiesta, disfruta, señores. Los pastores. Los pastores han llevado el ganado hacia Belén, para calentar al niño, porque acaba de nacer. Corre, 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 suenan los tambores, son días de fiesta, disfruta, señores. Corre, 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 suena los tambores, son días de fiesta disfrutar, señores. Corre, 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 suena los tambores, son días de fiesta disfrutar, señores.